Usted no puede salir afuera, si sale, cuando va a salir ahí lo atrapan. Los niveles de delincuencia no solo han trastornado la cotidianidad de la población, también han desmontado la percepción que, insisten, las autoridades tiene la gente que clama garantías de seguridad. Uno siempre tiene temor, tenemos toda una gente rara, cuando viene a ver uno lo pone a joder y quitarle los chelitos. Sí, sí, anda muchos ladrones ahora. Los ladrones se han aumentado tanto que ya la policía no da abasto. El grito a diario de hombres y mujeres afectados por actos delincuenciales muchas veces con saldos trágicos revela que los asaltos y atracos son reales y que están a la orden del día. Acabando, atracando, matando de todos, de todos. La inseguridad ciudadana aún en los más bajos niveles a los que dicen las autoridades ha llegado es tema de preocupación entre diversos sectores sociales, más aún con los resultados de encuestas que destacan la delincuencia como principal problema en el país. Alrededor de tres de cada cuatro hogares piensa que el principal problema del país es la inseguridad ciudadana. Y de esas personas, tres de cada cuatro también piensa que la causa principal de la delincuencia es el desempleo. Si altos son los niveles que atribuyen encuestas a la expresión de inseguridad de la población, más fuertes son los gritos que literalmente llegan al cielo de los que en medio de atracos han visto morir a parientes, vecinos y amigos. Los resultados del más reciente estudio de la encuesta nacional Hogares de Propósitos Múltiples se suman a los dados a conocer por otras firmas encuestadoras, que igual miden el deseo de hombres y mujeres de buscar en otras tierras mejores condiciones de vida, movidos entre otras cosas por la inseguridad ciudadana. Claro que me quiero ir a este país. Yo no me he ido porque no me he hallado el pasaje. Yo prefiero irme para otro lado para vivir una estable mejor. Está difícil este país. Aún en medio de la desesperación hay quienes no pierden las esperanzas y abogan por la implementación de verdaderas políticas públicas, algo que también corroboran los que legislan desde el Congreso. La delincuencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, factores tan importantes como esos son los que motivan a que la gente diga que prefiere irse de República Dominicana. Mi provincia desde el año 90 está emigrando y no solamente el 40 se quiere ir, ya el 80 se ha ido. Si ciertamente los niveles de delincuencia han mermado, como aseguran las autoridades, argumento que desmontan las encuestas, el reto está en aplicar los mecanismos pertinentes para bajar también la alta percepción atribuida a la gente que por cada caso y en cada momento se manifiesta atemorizada, evitar así un incremento en el deseo de salir a tierras extranjeras a buscar lo que en la suya se le promete, pero no se le cumple. Las autoridades deberían poner más visión y más presencia. Para Proceso, Belkis Castillo.